Hemos definido por un gobierno interino favorable la reconciliación de los poblanos, a los ciudadanía, a los diputados del Congreso local, dirigentes políticos y sociales y a los partidos políticos. Quienes estamos llamando a este comunicado, estamos convencidos de la urgencia de cambiar las manifestaciones de odio y confrontación por un discurso y actitudes de reconciliación mediante el diálogo democrático incluyente. Ni Puebla ni la República Mexicana puede anclarse en la polarización social. Si seguimos en la lógica de la confrontación entre buenos y malos, lo más seguro es que acabemos mal como entidad y como nación. Apliquemos la política de reconciliación de la pluralidad, ya que en México y Puebla son diversos. Convivimos distintas etnias, religiones, ideologías, creencias y formas de organización social y política. El reconocimiento de lo distinto es que...